Música Señores, saludos, buenas tardes, bienvenidos a EN Meridiano, edición correspondiente al lunes 26 de septiembre año 2022. Aquí estamos, como siempre, en compañía de Don Edmundo Ledesma. ¿Todo bien? Todo muy bien. Usted sabe que pasó bien el fin de semana. Sí, tú eres muy tranquilo. Usted sabe que yo soy un hombre hogareño. Yo también. Yo no soy tan hogareño, pero cuando hay carteleras interesantes de deporte, por ejemplo, empezó el mundial de voleibol, vi el juego de Corea del Sur, la República Dominicana, la Reina del Caribe, que ganaron entre 6. La plancharon 3-0. Sin ningún tipo de problema. ¿Y no vio el honrón de armas? No, no lo pude ver, porque no lo estaban televisando en el cámara que tengo. Yo tengo ESPN y no lo estaba televisando. Ellos le dieron preferencia a una cartelera de boxeo que había. Pero sí, mientras estaba viendo la cartelera de boxeo, lo dijeron. Algo el día de los dos honrones. Por supuesto, nos llenaron de alegría. Y entonces, el otro día, pues, me fui a jugar un poco de ajedrez. Qué bien. Me pasé en deporte. Me pasé en deporte. No, como debe ser, porque también hay que descansar. Así es que yo me desestreso. Pasamos la semana completa en estos menesteres y los fines de semana haciendo otra cosa. Así es, así es. Qué bueno. Mire, tenemos muchas cosas que comentar hoy. Y yo pienso que vale la pena iniciar por la rutina primero. El asunto del estado del tiempo y el boletín de la Dirección General de Epidemiología en el Ministerio de Salud Pública. Sobre el estado del tiempo, el día está bonito, soleado, interesante, hasta con calor. Pero se mueven en el entorno varios asomos que son normales en la temporada ciclónica, que estamos en medio de ella, con énfasis en un elemento que se desplaza hacia arriba, camino al Golfo, IAM. Una tormenta que tiene amenazado a la gente de la Florida. Pasó por Cuba tangencialmente, no, 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 se apartó un poco y no hizo mayores daños. Pero siempre la Estación Central de Meteorología informa que está vigilando varios asomos de fenómenos que se mueven en dirección al Atlántico, pero que no hay mayores problemas. El país prácticamente está, pasada el huracán Fiona, está en el proceso de recuperación, nada más. Bueno, esperar que no pasen por aquí ninguno de esos fenómenos naturales. Estamos en la temporada ciclónica. Los fenómenos naturales son impredecibles, pueden cambiar de curso, pueden fortalecerse, pueden debilitarse. Nadie sabe lo que va a pasar. Hay que darle seguimiento, por supuesto, pero esperar que no pasen por aquí, porque la verdad es que todavía el gobierno está afajado atendiendo a la gente que quedó damnificada, que por el paso del FIOMA le provocó una cantidad impresionante de damnificados, de personas que se quedaron sin casas, casas destruidas o maltratadas, gente que se quedó sin sus aguares, pérdidas importantes en agricultura, puentes que se cayeron, deslizamiento de tierra, crecimiento de ríos, todo lo que implica estos fenómenos naturales. Y todavía las secuelas del paso del FIOMA no se han resuelto en un 100%, y entonces que estamos todavía en un proceso de conducción y reparación de casas, que de repente venga un evento parecido y que pasen por la misma zona, entonces los efectos podrían ser catastróficos. Así que ojalá que todo se quede en noticias y que nada de eso pase por aquí. Así es, sobre la pandemia, el Ministerio de Salud Pública, como siempre, trabaja en investigar lo que está pasando en torno a la pandemia, que aún no ha sido declarada en ausencia, pero sí con un marcado asomo de que está pasando, y eso lo demuestra la cifra que cada día da el Ministerio de Salud Pública, y que son muy bajas. La ocupación hospitalaria es cero, tratándose del COVID, sin embargo, los contagios diarios son mínimos, pero aparecen algunos todavía, y por ello se mantiene el llamado a que la población observe el protocolo clásico, que ya tenemos dos años con él, de la higienización de las manos, el uso de la macarilla, mantener la distancia posible, y cuando asomen síntomas de resfriado, ese tipo de cosas, consultar al médico, hacerse la prueba, en fin, ese tipo de cosas. Pero vamos bien en torno a la pandemia. Salud Pública lo que sí mantiene, el aviso de que esas zonas que se han inundado, hay que vigilarla y extremarse con la higiene, y también el uso de agua y ese tipo de cosas, para evitar la electropirosis. ¿Electropirosis y dengue? Sí, sí, exactamente. Eso y lo demás. Por lo demás, el día informativo marca una actividad del presidente de la República, Luis Sabinader, que temprano de la mañana llegó al Ministerio de Obras Públicas, a los fines de, con el gabinete de esa cartera, hacer la reunión de evaluación de los daños causados por el huracán Fiona en el sistema vial. Presidente, con esos datos recaudados hoy en el Ministerio de Obras Públicas, bueno, pues, está convocando vía la dirección de prensa del Palacio Nacional una rueda de prensa a las 6 de la tarde en el Salón de la Cariátide, a los fines de dar ya el informe definitivo de lo que es la evaluación de los daños causados por el huracán, y ya debidamente cuantificado en cada una de las áreas que afectó. Esta mañana hablábamos con el ministro de la Presidencia, Joel Santos, y él decía que no eran datos 100% lo que él tenía, pero que así, abuelo de pájaro, la evaluación andaría por los 15 mil millones de pesos en daños. Sin embargo, yo ahí le decía que lo considero bajo a partir de lo que ya no había adelantado el ministro de Agricultura, donde no decía el Invercruz que solo en el área de agricultura había más de 2 mil millones de pérdidas, y eso que la parte más productiva de la agricultura no sufrió mayores daños, sino que los mayores daños estuvieron en Higüey, que no es una zona de grande sembradío. Entonces yo le decía a Joel Santos, pero yo considero los 15 mil millones bajos, porque si solamente en la agricultura dice el ministro que más de 2 mil millones de pesos en pérdidas, ¿qué será entonces lo de obras públicas? ¿Qué será entonces lo de la vivienda? Entonces tenemos lo del turismo. Carreter y todo eso. Bueno, pero recuerda, don Freddy, sé que en turismo, de acuerdo al propio informe que han hecho los hoteleros, ha habido un impacto muy poco, de poco impacto ha sido lo que ha pasado en turismo, porque ellos, además de que la infraestructura turística es bastante buena, bastante sólida, pues también ellos se prepararon para que el impacto sea menos. Bueno, lo importante es que hay una evaluación y que eso permite que el gobierno pueda actuar en consecuencia, pueda planificar la recuperación de toda la pérdida para ayudar a las personas vulnerables, para de alguna manera ayudar al sector agropecuario, que uno de los problemas que tiene, digamos, nuestro sistema agrícola, es que a pesar de ser tierras bien productivas, al mismo tiempo, con frecuencia, toda la inversión se pierde, porque vienen estos fenómenos naturales. Entonces, el gobierno tiene que estar presto, pues apoyar a nuestro sector agropecuario para que no se desincentiven, porque, dígame usted, agarran y hacen una inversión, cogen préstamos y de repente todo se pierde en un fenómeno natural. Si no hay una protección, pues sencillamente no se van a arriesgar. La agricultura, nuestro país, tiene un alto nivel de riesgo y por eso necesita, pues, el apoyo decidido del gobierno. Así que qué bueno que tenemos un gobierno que está decidido precisamente a apoyar a los sectores vulnerables que se le han destruido sus casas, que han perdido sus bienes y apoyar al sector agrícola que, como estamos en el trayecto de los fenómenos naturales en nuestra temporada ciclónica, pues entonces necesitan ese apoyo las manos amigas del gobierno. Sí. En la agenda del presidente Luis Abinader hoy también está una reunión con una comisión de funcionarios norteamericanos que llegó para entregar una partida de ayuda para los damnificados. Esa comisión la encabeza el senador de origen dominicano Adriano de Paillat y también el alcalde de la ciudad de Nueva York Eric Adam y otros funcionarios de la ciudad de Nueva York que hicieron un centro de acopio en la ciudad de Nueva York colectaron ya una primera partida y llegaron por aquí en la tarde noche de ayer ayer mismo estuvieron en el palacio hoy tienen otro encuentro con el presidente y que bueno que la ciudad de Nueva York que es como la segunda capital dominicana a partir del número de dominicanos que allí se hace presente frente a la calamidad que tenemos hay he visto muchos reportes de instituciones privadas que han estado también haciendo la colecta de ayudas para los damnificados con buenos resultados mire don Freddy usted sabe a propósito del arribo del senador y del alcalde hay que señalar que la comunidad dominicana cada vez tiene más presencia y más influencia en Estados Unidos especialmente Nueva York y además cada vez tiene una mayor penetración en el ámbito político así que me parece inteligente esa iniciativa del senador Adriano y del alcalde de venir aquí porque de alguna manera eso le va a retribuir capital político en Estados Unidos y me gustaría porque yo la verdad don Freddy es que tengo una crítica no con este gobierno sino lo que se ha hecho históricamente que es primero permitir que esa gente se asiente en esos lugares y luego que construyan casitas que son chozas pero que además cuando quedan damnificados lo que se hace es que se le reconstruye la choza entonces a esas mismas personas esas mismas familias en la cual el estado dominicano va a gastar miles de millones de pesos en esta coyuntura fácilmente en este mismo año hay que buscar yo vi la entrevista que le hicieron en hoy mismo a Joel Santos y yo escuché cuando usted le hizo la pregunta le hizo la observación de que posiblemente son más de 15 mil millones de pesos pues eso son más de 15 mil millones de pesos que habrá que buscar fácilmente en este mismo año y que volverlo volverlo a buscar de manera extraordinaria porque van a sentar a esa gente en el mismo lugar vulnerable yo no sé por qué las autoridades dominicanas no pueden tener la visión la capacidad de entender que eso es un gasto poco inteligente que están haciendo y ojalá que el senador y el alcalde de Nueva York que tienen una visión norteamericana mucho más desarrollista pues puedan traer algún tipo de proyecto que pueda ser financiado por organismos internacionales para ver como se crea un gran proyecto nacional que vaya desalojando a toda esa gente de esos lugares vulnerables y que empiecen a ubicarlos en lugares no vulnerables pero además a construirle proyectos donde esa gente viva dignamente porque yo le voy a decir una cosa usted baja hay que ser hay que tener la experiencia como usted la tuve en una ocasión y como la tuve yo cuando fui reportero hay que vivir la experiencia de lo que es cuando pasa un ciclón una tormenta tropical un huracán bajar ahí a esa gente que vive a la ribera de ríos para que ustedes vean de que manera tan indigna tan ayerta viven esa gente entonces uno habla por ejemplo de educación pero una persona que vive así no puede no va a estudiar una persona que vive así vive enferma porque es que vive con la mugre entonces aunque quiera se va a enfermar y vive en la cama de la mitad entonces hay que poner a la gente a vivir dignamente para que luego pueda ser productiva para que pueda estudiar para que pueda trabajar o sea yo no sé cómo es que se insiste yo no sé si que eso le retribuye algún capital político a los a los gobernantes de turno que prefieren en vez de hacer una inversión bien hecha una sola vez y desarrollar esa gente que vivir cada año el mismo drama el mismo drama cada año la gente quejándose luego hay veces que se queda muchísimo todavía hay escuela y apartamentos edificios apartamentos que no se han podido terminar porque hay gente dignificada que vive ahí o sea cómo es que podemos vivir todo el tiempo viendo lo que estaba hecho y mantener la tosudez de mantenerse haciendo exactamente lo mismo la verdad que yo no entiendo así es mire hablamos del día informativo y entre lo que ha ocurrido hoy que es noticia es un evento que se produjo en la madrugada temprano de hoy en la avenida Tiradente en un negocio de comida en un drill se produjo una balacera y allí resultó según el informe de la policía una persona muerta y dos heridos en principio se dijo que los muertos eran tres o cuatro pero parece que confundieron los heridos con el muerto y entonces ciertamente la policía da el nombre de Edwin José María Santana como la persona muerta los dos heridos que están recluidos en un centro asistencial hospitalario no fueron identificados pero que están en estado crítico me toca pasar temprano de la mañanita ya cinco y tanto de la mañana por ese sitio cada día y noto que a la hora que yo paso hay mucha gente y mucho carro todos los días y hoy sin embargo cuando pasé ya no había carro el incidente había pasado apenas anoté una patrulla por ahí pero no había señales de nada ya cuando el día avanzó comenzaron a aparecer los detalles de que se trataba de al parecer un ajuste de cuenta entre gente ligada al negocio del narcotráfico otro decía que en el la balacera estaba envuelto el gerente de un conocido centro de diversión de la avenida Venezuela de la zona este de la ciudad de Santo Domingo pero todavía la información no está completa con su detalle solo identificado el muerto que se trata Edwin José María Santana los heridos no pero la policía dice que en la medida que se han ratreado porque tampoco se sabía donde estaban los heridos solo que eran dos y va a dar los detalles completos del evento bueno cuando uno participa en el negocio del narcotráfico generalmente uno se está buscando o caer preso o la muerte al principio veo que eso es como el comportamiento esa es la experiencia te va muy bien ganas mucho dinero te da la buena vida pero las autoridades te van siguiendo el rastro y terminan atrapándote y en algunos casos pierdes la vida o quedas gravemente herido lisiado de por vida la verdad que uno lo que tiene que es dar el consejo de que no se metan señores la pausa a los comerciales ya regresamos y la pausa la pausa la pausa Gracias.